esta semana hace una semana llena de polémicas y no necesariamente de las buenas y que han tenido que ver con relación a red bull y si no te has enterado o si no has visto twitter o no has visto las redes sociales te lo voy a contar en un vídeo al toque empecemos con que ya salió la lista de la regional del sur del sur de perú aunque he leído algunos comentarios que decían que más parecía el sur de lima y si la gran mayoría de nombres son freestylers que pertenecen a la capital y se esperaba quizás teniendo en cuenta que va a recabar del sur algunos freestylers más que sean de las regiones del sur teniendo en cuenta que sea de la arequipa si no me equivoco de lenger es el único freestyler arequipeño que se encuentra en la lista y los demás son nombres de freestylers limeños ahora si lo vemos una perspectiva un poco más lejana tenemos nombres azos como lo son casque como lo son skill nombres que hace tiempo no veíamos como lateral como venti como explain entonces ahí se ha quedado esta polémica que en gente que está de acuerdo con esta lista que bien parece una nacional porque lo parece y otra gente que cree que se debería haber incluido a otros freestylers freestylers conocidos de fms de la escena nacional han dado su opinión y bueno en este caso te voy a dejar lo que tendría a ser la declaración de mi high cash que puso en su instagram en donde confirman que salir él en la lista del norte se bajaría de red bull esto como afecta la nacional pues bastante teniendo en cuenta que behind está en su año prime es el año behind podría decir y afirmar que es el gallo favorito de perú este 2022 así que no verlo en red bull va a ser bastante duro lo siguiente es lo que pasó este último domingo en la liga femenina de freestyle y donde la gente en la red está que explota y comenta y es que necia logró ganar su cupo a red bull pero al tener 15 años no podría asistir en ese caso saque a quien fue digamos la otra finalista tendría ese cupo directo a la nacional de red bull ahora los comentarios dicen porque habiendo viendo un arcano con 15 años que llegó a la nacional de españa y también teniendo un sainá que con 15 o 16 años llegó a la nacional de argentina porque no podría ser el mismo caso con necia y parece que las leyes o las reglas de red bull ya no está especificada desde antes el problema va en el que ellos piensan o dicen o bueno comentan el por qué necia tuvo que participar de una liga o tuvo que participar en ese torneo final con miras a ganar un cupo que sabía que no iba a poder obtener las dudas siempre están ahí se dice que eso ya se había dicho antes al mismo tiempo se dice que debió darse más conocer al público pero bueno red bull es quien tiene la última palabra y en las redes sociales están haciendo movimientos para que necia pueda ir a la nacional de red bull ojalá se pueda realmente se lo merece y en caso de no ser así le den su cupo para el próximo año que lo tenga completamente asegurado y en este caso si ella no puede ir este año que saque vaya a representar bastante bien esa es la idea y eso es lo que debería hacer y bueno esperemos que estas cositas estos problemillas estas cosas polémicosas tengan solución con el pasar de los días y en el mejor de los casos que necia pueda red bull y estar expectantes nada más a la lista de la regional del norte conmigo es todo y ojalá con mi bicicleta pero no olviden darle like al vídeo suscribirse comentar si están de acuerdo si no están de acuerdo y ya no vamos a ver un pequeño episodio de el pequeño blurri en exteriores un pequeño episodio de el pequeño blurri en exteriores un poquito ha sido pequeño pero ya ahí lo dejo al lado gente